Robson, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alex? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Disculpa el pequeño retraso, pero estamos terminando con Sergio. No hay ningún problema. ¿Se me escucha bien? Se te escucha fenomenal. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bastante bien, aquí cómodo. Bueno, aprendiendo aquí con todos, con Sergio, con todos, con Ricardo, toda la tarde aquí aprendiendo. Genial, pues seguro que con tu ponencia son las siete cosas, con las siete cosas que hacen que pierda realismo un render, ¿no? Sobre lo que vamos a hablar hoy. Sí, así es, así es. Pues nada, todo tuyo y un placer tenerte aquí, muy contento de que estés. Y hablamos ahora, a por ello. Venga, venga, vamos a compartir eso. Muy buenas tardes a todos. Como ya me presentó Alex, yo soy Robson Jacobsen, y soy un apasionado de la renderización, del modelado 3D. Me gusta mucho el tema de la composición. Y en esta tarde quiero hablarles un poquito sobre estas cositas que realmente quitan el realismo de nuestros renders. Y estas cositas que quitan el realismo de nuestros renders, básicamente es lo que separa un renderizado profesional, realista, de un renderizado principiante. Y el problema es que hay muchas personas que llevan años y años renderizando, muchos años, y todavía siguen con estos fallos que al principio pueden parecer no tan relevantes, pero que al fin y al cabo hará la diferencia, la gran diferencia en nuestro render final. Bueno, ya me presentaron, así que salto a esta parte y vamos directamente a los puntos porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, gente, la primera cosa muy importante, muy importante a la hora de crear un render es escoger muy bien los modelos que vamos a utilizar. No nos vale cualquier modelo. Este es un problema que tengo, sobre todo con alumnos, porque tengo varios alumnos, y de vez en cuando cuando presento un render, el render está bien configurado, las luces, todo está bien configurado. Pero porque han elegido un modelo de baja calidad, o sea, con pocos polígonos, o con pocos detalles, les roba lo que sería la calidad del render. Por ejemplo, claro que estoy poniendo aquí un ejemplo súper exagerado, pero fíjense en este modelado. Es un modelado antiguo, ya desde hace, no sé, seis, ocho años. Y si nosotros intentamos poner una cama como esta en uno de nuestros proyectos, ¿qué va a pasar? Que no hay luz, no hay material, no hay Vray 5, no hay Vray 6, no hay nada que pueda arreglar un modelo como este. Entonces, he puesto aquí un ejemplo de un render que hicimos hace poco, hace poco, de cómo debería ser un modelo, déjame ocultar eso, aquí, de cómo debería ser un modelo con riqueza de detalles para que nuestro render se vea realista. Entonces, eso es el principio. Yo tenía pensado aquí mostrar cómo buscar modelos 3D de calidad gratis en 3D Waterhouse, pero por cuestión de tiempo no voy a mostrar. En mi canal tengo dos o tres vídeos hablando sobre eso, sobre cómo encontrar modelos gratis y de muy buena calidad para tener rendas profesionales o que se vean por lo menos profesionales. Entonces, este sería nuestro primer punto que tenemos que tener en consideración. Antes siquiera de abrir nuestro renderizador, tenemos que tener cuidado de que nuestros modelos 3D sean de calidad. Un segundo punto es utilizar, claro está, una iluminación no realista. Eso va a quitar lo que sería el realismo de nuestro render. Por ejemplo, introducir en nuestro render fuentes de luz que no sean realistas, o sea, que no existan en el mundo real. Un error, este render fue lo que hicimos hace poquito también en uno de los eventos, y hay algunas personas, por ejemplo, que utilizan una luz del sol, más un mapa de rí, los dos para tener un contraste de color, y al final lo que están haciendo es introducir dos fuentes de luces, cosas que en el mundo real no existen. O, por ejemplo, poner una luz natural, en mi caso tengo una luz natural que está entrando aquí de la ventana. Aquí en esta imagen solo hay una fuente de luz, pero da la casualidad que como soy profesor y estoy siempre mirando proyectos de los alumnos que envían, a veces un alumno, por el motivo que sea, ve que el render se quedó oscuro, no ha dado con la iluminación adecuada, entonces pone al fondo, aquí detrás de la cámara, un rectángulo de luz, o pone una luz de presencia en algún lado por aquí, y hace unos juegos de luces que al final lo que quita son las sombras, los reflejos y al fin y al cabo el realismo de nuestro render. Entonces, si queremos ser renders realistas, debemos evitar el máximo posible introducir iluminaciones que no existen en la vida real. Tenemos que pensar cómo es el mundo real. Si veo una escena como esta, un comedor como este, con un ventanal tan grande, o bueno, aquí serían unas puertas tan grandes como esta, tengo que imaginar que la luz que viene desde afuera sea suficiente, si es durante el día, para iluminar la escena. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que jugar con exposición de cámara, con otros parámetros, para que el render, al fin y al cabo, se vea realista. Entonces, uno de los factores que quita el realismo de nuestro render es meter más luces de las que son necesarias. Siempre que es posible, iluminemos nuestros renders con luz natural. Por ejemplo, aquí tengo esta luminaria que ahora mismo está apagada. Si quiero encender esta luminaria, tengo que encenderla o poner una intensidad que no interfiera con la luz principal. Esta sería, entonces, ya una luz apenas de apoyo, decorativa, si es un render diurno, si es un render nocturno, la cosa cambia. Entonces, esto sería, por ejemplo, todos estos tres renders que acabo de mostrar, solamente hay una fuente de luz, que es la fuente de luz natural, en este caso. Entonces, cuidado con eso de meter luces, demasiado rectángulos por aquí, por allá, y un HDRI, un sol, porque lo que va a hacer es quitar el realismo de nuestras escenas. Venga, sigamos. Una tercera cosa que quita el render de nuestros, que quita el realismo de nuestros renders, es utilizar texturas de baja calidad, que son texturas con poca resolución o texturas que tienen mucha repetición. He puesto aquí un ejemplo muy sencillo de la misma textura. Esta textura que ustedes están viendo aquí abajo, si ustedes van a ver esta, que está por este lado, es una textura que tiene 4K de resolución, 4000 píxeles, por 4000 píxeles, y este lado, la textura tiene 1000 píxeles, o sea, 1K, 4K y 1K. Es la misma textura, pero con una resolución más baja. De hecho, tiene los mismos mapas, mapas de glósenes, mapas de especular, mapas normal, pero si ustedes se fijan bien, no sé si están viendo con bastante resolución la imagen, que es un problema también, porque en la presentación a veces pierde calidad, pero si ustedes logran ver, aquí en la parte de abajo, sobre todo en esta zona y en esta zona, hay una gran diferencia. Aquí nosotros vemos claramente las juntas del material, los reflejos, las manchas. Aquí vemos como que la junta no está bien definida. Y es, les puedo garantizar al 100%, que es la misma textura, con los mismos mapas de texturas PBR, pero con una resolución más baja y una resolución más alta, 4K y 1K. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Cuando nosotros vamos a hacer un objeto que está muy cercano a la cámara, debemos utilizar mapas de texturas, 4K, 2K. Cuando está un poco más lejos, nosotros utilizamos ya una textura de 1K o 2K. Tenemos que tener este cuidado, porque a veces, solamente por este detalle, nuestro render no se ve realista. Y aquí en esta imagen podemos ver claramente la diferencia entre una y otra. Otra cuestión aquí de las texturas, a ver, ahora sí me fui demasiado, otra cuestión de las texturas es evitar la repetición. Tenemos herramientas para evitar este tipo de repetición en los materiales, los patrones, ¿no? En la charla de Ricardo, él comentaba sobre la herramienta que nos permite, esto lástico, que nos permite hacer esta aleatoriedad en las texturas. Hay otras herramientas también, otros plugins que se pueden utilizar eso, pero cada vez más tenemos herramientas capaces de crear, de evitar estas repeticiones que en realidad no existen en el mundo real, ¿no? Es una de las cosas que delata un render, ¿no? Porque no siempre nosotros, claro, está que necesitamos un render como si fuera una foto, ¿no? No siempre es necesario, pero cuando necesitamos un render profesional, estas son las cosas que realmente van a quitar este detalle del realismo. Otra cosita que mucha gente cree que no es importante es el tema del encuadre de la cámara. Ya hemos hablado varias veces, yo siempre estoy hablando de eso, ¿no? Cuando vamos a encuadrar una escena, tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con la proporción de la cámara, la apertura de la lente, la verticalidad de las imágenes, todos esos asuntos que tienen que ver con la fotografía, que es el encuadre, las proporciones, la regla de los tercios. Hay una serie de factores que son sencillos y que mucha gente lo aplica de forma... No se me fue la palabra, pero de forma natural, sin tener el conocimiento, pero hay otras personas que no perciben. Y como ya sabéis que llevo tiempo trabajando dando cursos, sobre todo los cursos gratuitos, en donde no explicamos todos los detalles, entonces los alumnos a veces nos envían imágenes que están completamente torcidas, ¿sabes? Está inclinada para un lado, para el otro, la altura de la cámara aquí está a tres metros de alto, mirando hacia abajo, y cosas de ese tipo. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, en las páginas de los estudios de arquitectura, los profesionales, los estudios del interiorismo, y vemos la galería de renders y de fotografías que publican, vemos que muy difícilmente encontramos un render que esté fuera de encuadre, que una cámara esté más alta. Claro, claro, sí que hay una cierta libertad artística, pero sobre todo para quien está empezando y quiere hacer un render de calidad, hay que cuidar el tema del encuadre. Yo siempre estoy diciendo eso y mucha gente me escribe diciendo ah, eso no es importante. Sí que es importante, sobre todo cuando estamos empezando, ¿no? Después del tiempo ya nos permitimos hacer lo que quiera, pero sobre todo al principio. Entonces, el encuadre es muy importante, definir la regla, fíjense que esta imagen, por ejemplo, yo he tomado el cuidado de tenerla por lo menos aquí en la regla de los tercios y un poquito aquí de la proporción áurea por este lado también, hay que tener cuidado con estos detalles. Eso es lo que hace, como dije al principio, la diferencia entre una renderización profesional y una renderización principiante. Gente, estas cosas que estoy mostrando aquí no son difíciles, son cosas que tardan al mismo tiempo que si no la hiciéramos, ¿sabes? Porque si hacemos bien desde un principio, vamos a llegar rápidamente al resultado y vamos a dejar de perder tiempo. Esa es la realidad. Entonces, en este caso, es mejor, es más fatible hacer la cosa bien desde un principio. Otra cosita que se nos escapa muchas veces es olvidarnos de que cuando vamos a hacer un proyecto o montar una escena para renderizar o para lo que sea, no pensamos en la composición de la escena. La composición de la escena. Normalmente, nosotros, sobre todo cuando vamos a posicionar una cámara para renderizar, tenemos que tener un primer plano, un segundo plano y un tercer plano. Por ejemplo, en este render que hice hace un poquito de tiempo, tenemos aquí en primer plano, fíjense, estas flores. Tenemos en segundo plano el objeto principal, que en mi caso es esta silla colgante, y tenemos al fondo la construcción, la casa, aquel edificio, ¿no? ¿En qué nos ayuda diferenciar las cosas, o sea, los objetos en primer, segundo y tercer plano? Sobre todo para evitar que nuestros renders se queden planos. Si ponemos todos así en una pared, queda un poquito como plano, como muy vacío. Entonces, cuando establecemos lo que va en primer plano, lo que va en segundo, lo que va en tercer plano en un render, lo que estamos ganando es profundidad en la escena. Y podemos darnos el lujo de aplicar efectos como este, que es el desenfoque de profundidad o profundidad de campo, o DOF, o como quieran llamar. Entonces, es importante, por ejemplo, en este render también, aquí hay cuidado de tener, por ejemplo, cosas en el fondo, cosas en el plano central, cosas en primer plano, y como he dicho, eso es lo que facilita, por ejemplo, aquí en este caso, primer plano, segundo plano, plano de fondo. Siempre es bueno, gente. A veces lo hacemos de forma intuitiva, pero siempre es bueno tener desde un principio una idea de cómo hacer eso. Espero que todavía tenga tiempo, si no me corta, Alex, ¿vale? Estoy terminando, terminando, falta aquí un poquito. Otra cosita, gente, es no producir caos o aleatoriedad. El profesor ahora decía sobre, el profesor Sergio decía ahora sobre el tema del caos, pero en este caso, es un caos controlado. ¿De qué quiere decir eso del caos controlado? Tenemos que ser organizados, incluso la naturaleza es organizada en el sentido de que pone, por ejemplo, la zona de bosques, está en la zona de bosques, la zona de mares está en la zona de mares, hay una organización, pero a la vez, hay dentro de la naturaleza un poco de aleatoriedad, un poco de caos, en el sentido de que no hay mucha simetría. Por ejemplo, los árboles no están todos a un metro, un metro, un metro, no son todos de la misma altura, no son todos inclinados para el mismo lado, ¿no? Fue la semana pasada, estaba haciendo aquí un render aleatorio de cualquier cosa, apenas para mostrar un poquito el tema de la aleatoriedad. Es muy importante, porque nuestros ojos están acostumbrados a ver en el mundo las cosas un poco caóticas, aleatorias, y cuando no introducimos en nuestros renders eso de la aleatoriedad, vemos un render muy, muy derechito. Por ejemplo, aquí en mi caso puse para simular un poquito de caos, de la aleatoriedad, estas hojitas aquí tiradas al azar. Aquí tengo un poquito más, estos árboles, estos cipreses que están aquí, uno es más alto que el otro, están un poco rotados, en fin, hay algunas, bueno, las manchas no tienen nada que ver aquí con el caos, y a ver si tienen un poquito que ver con el caos. Eso, producir con que eso no se vea todo muy derechito. No sé si puse aquí, no, no puse, pero, no puse, tengo que volver aquí, estoy saltando todo aquí, al final, un desastre aquí, muy caótico todo. Pero bueno, cuando hacemos escenas de interiores, pasa lo mismo, no podemos poner, por ejemplo, en una mesa de un comedor, las sillas todas en la misma dirección, tenemos que girarla un poquito, un poquito para un lado, así, porque es así cuando ponemos en la vida real. Cuando vamos a poner, por ejemplo, platos y los talleres en una mesa, no queda perfectamente, hay gente que es así, perfeccionista, perfectamente milimétrica, pero la mayoría de nosotros no somos así, y a veces la cosa está un centímetro para aquí, un poquito para allá. Eso es importante, si tenemos condiciones, eso no tarda nada en hacerse, en producirse, y se va a hacer con que nuestros renders se vean un poquito más naturales, un poquito más realistas. Este sería ya el séptimo y último paso, que sería no hacer la postproducción. En la charla que Ricardo nos dio, hablando sobre la postproducción, el composite, o composite, hablaba de eso, de cómo hacer postproducción, utilizar dentro de Vray, pero gente, eso es fundamental, la postproducción es esencial para el fotorrealismo. Ustedes saben que el motor de render Vray, y bueno, la mayoría de los motores de render producen renders lineales, o sea, que los rayos de luz vienen directamente y rebotan, es como funciona una cámara, fotográfica. Entonces, esta imagen que viene en un formato tipo RAW, nosotros tenemos que llevarla a, o en Vray, por ejemplo, Vray tiene su propio sistema de postproducción, en el frame buffer, sobre todo ahora en Vray 5, que eso está mejorado, y en la mayoría de las veces nosotros ni siquiera necesitamos salir de Vray para hacer esa postproducción. Ahí podemos ajustar lo que serán los highlights, podemos dar más exposición, menos exposición, hacer una curva para acentuar los negros, las sombras, los blancos, hacer un balance de colores. Podemos hacer una serie de ajustes en Tony Mapping dentro de Vray y la mayoría de las veces no necesitamos ni siquiera salir de ahí. Y la idea es esa, cada vez más en Vray no salir dentro del programa. Pero también hay programas de edición de imagen como Photoshop, que es el más conocido, y que podemos hacer cosas como introducir elementos en postproducción, niebla, que podemos introducir dentro de, por ejemplo, para que ustedes vean, dentro de Vray nosotros podemos introducir un fog, un environment, como este que vemos aquí. Pero en este caso, en postproducción también lo puedo añadir. Lo he añadido porque me pareció interesante, solo para dar el ejemplo. Podemos hacer de una manera súper sencilla. Y todo eso que hice aquí se puede hacer también dentro de Vray. Profundidad de campo, en este caso, no sé si ustedes notan, pero hemos realzado el white balance, los tonos más blancos. Todo eso se hace tanto dentro de Vray como de Photoshop. Y exactamente utilizar esta postproducción es lo que nos va a resgatar colores, contraste, y nos va a dar ahí una escena un poco más realista. Afinal, cuando hablamos de fotorealismo, es exactamente el proceso que se hace después de capturar la fotografía. Los fotógrafos llevan a un laboratorio o a un programa de edición de imagen y ajustan los colores, las tonalidades. Eso es el fotorealismo. Y bueno, gente, si resumimos los siete puntos que quitan el realismo de nuestra escena sería básicamente esto. No utilizar modelos 3D de calidad, no utilizar una iluminación realista o inventar cosas que no son iluminación realista, no utilizar texturas de calidad o de baja resolución, o utilizar texturas de baja resolución, no encuadrar bien una escena, no hacer, no pensar en la composición de la escena, el tema de la composición podría hablar más y más, pero por cuestión de tiempo he decidido acortar un poco, no utilizar algún tipo de caos controlado, es muy importante eso, caos controlado, ok, porque sé lo que está ocurriendo, no es dejar cualquier cosa aleatoria tirada por ahí, y por último no hacer una postproducción mínima que sea para ajustar colores y en fin y contrastes y balances y todo eso. Gente, eso sería todo, muchas gracias, no sé si está bien Alex, sigo hablando o ya estaría bien, eso sería sería un poquito la presentación, no sé si... Yo creo que es muy instructiva, muy interesante esos tips, muchísimas gracias Robson, un placer tenerte aquí y quería realizarte una pregunta que han hecho por privado, de qué páginas o qué páginas ves interesantes para descargar modelos en tres dimensiones. La primera que recomiendo siempre es 3D White House, ahí, es la página más completa que tenemos el día de hoy, millones de modelos y ahí si hacemos una selección correcta podemos tener objetos de muy buena calidad. Voy a intentar aquí Alex hacer otra vez compartir la pantalla, eso cuando uno necesita no funciona. Por ejemplo, antes de... ¿Cómo di el ejemplo de la cama? Si pongo aquí cama en modelos y una de las formas que llevamos años diciendo es para seleccionar por ejemplo aquí en modelos por relevancia vamos aquí en donde pone relevancia ponemos número de me gusta y solemos tener en primer lugar aquí fíjense modelos de alta calidad. Los primeros modelos que suelen aparecer aquí en 3D White House tienen muy buena calidad y cada día van llegando muchos modelos. Una, otra cosa que suelo recomendar es buscar por el modelo en inglés en este caso BED y nos aparecen otros tipos de modelos aquí otra cosa son los catálogos las colecciones entonces es mi primera página siempre para buscar modelos solo utilizo otras páginas cuando no encuentro exactamente el modelo que estoy buscando de calidad ahí si voy a otras páginas por ejemplo como 3DS Skype pero eso ya es un poquito más avanzado porque tenemos que esta por ejemplo para 3D Max porque ahí tenemos que entrar en 3D Max hacer una conversión aquí hay unos modelos muy buenos de muchos polígonos y que en algún caso también utilizo esta página pero básicamente es aquí por aquí me muevo en estas dos páginas si no las encuentro aquí es difícil encontrar el modelo pero ahí esto sería básicamente sería lo básico la idea aquí está genial genial al final con ese filtro la verdad que sí que sacas esos modelos de gran calidad pues nada fenomenal Robson muchísimas gracias te invito a que te quedes porque vamos a realizar el sondeo un poquito todos los ponentes todos los ponentes ¿qué es? no! 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 Gracias.